Gracias Todo es perfecto El canal Todo Empieza en Cías de Nuria Andreu El libro Las Gafas de la Felicidad es de Rafael Santandreu Borja Vila Seca habla de amar tu soledad Me amo, me valoro, siento felicidad Algo que no te gusta de alguien lo haces tú con otra persona ¿Desde dónde te relacionas? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Qué frases son las que a ti te dices? Propuesta a nadie y de Alice El apego es miedo, es sufrimiento, es veneno Eres eterno, me siento entero, un ser sereno Para ayudar a otros, atiéndete a ti primero Comprensión desde el amor, opero Apaga el router antes de ir a dormir Para no recibir de ahí ondas electromagnéticas Realizo creaciones poéticas Pon el móvil en modo avión Cuando lo tengas cerca y no lo uses Para no recibir de éste la radiación No tienes que cumplir ningún estereotipo para ser valioso Eres un ser grandioso Soy un alma honesta Acepta a quienes tienen una forma de ser respecto a la tuya opuesta Abraza el momento presente Quienes rechazan a alguien o una situación sufrimiento sienten Somos divinidad Hay quienes llevan un camino de espiritualidad Gracias, todo es perfecto Somos co-creadores de la realidad Arquitectos, conciencia Cada cual está en su camino, esencia Somos seres divinos Gracias, todo es perfecto Somos co-creadores de la realidad Arquitectos, conciencia Cada cual está en su camino, esencia Somos seres divinos Somos co-creadores de la realidad 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 Somos co-creadores de la realidad